Vamos a jugar Es verdad, es verdad Contra Erland De hecho es el mismo, tío, ¿no? Creo que sí Bueno, pues ahora he tocado un matchup incluso peor Así que Me sale hasta mal, tío Me sale hasta mal No sabrá que hay FK, ¿no? Lo digo porque tiene 0 de oro Creo que está desfegado, brother O sea, acabamos de ganar a un tío Acabamos de ganar a un tío Sin jugar Acabamos de ganar a un tío Sin jugar, brother Patético, tío Ahí está Pues nada, picha Increíble, tío Patético Esto es lo más patético he visto en mi vida, tío Y encima se quedará Para que no le metan deserter El pavo va a saltar una Q Pero es que, ¿sabéis qué? Yo también voy a saltar una puta Q, tío Y me va a sudar todo el nabo Que no te vas a dar FK para que la partida dure 30 segundos en vez de 5 minutos Pues yo voy a perder los 5 minutos Que me estás haciendo a mí perder aquí Para tocarte a ti los huevos otra vez Y me banea el puto Siris, tío Cabrón No Bueno Una pena No me ha salido la estrategia Pero bueno Le ganas a Kali A ver, es un matcha interesante, la verdad No estoy seguro En early for sure Mid game for sure Si voy por encima, que es lo que debería pasar En semi late game también debería ganar A partir de la poti 3K creo que pierdo Yo, mijares Muchas gracias Mi hermana está preñada, por fin voy a ser papá Y yo Iba a decir enhorabuena, tío Vale, bien Por fin me pasa a mí algo bueno Se ha salido el zoom Pero bueno, no ha hecho la animación entera Me parece bien Que le jodan Por todas las veces que me han robado a mí Vamos a hacer esto rápido Y vamos a quedarnos para la siguiente wave Y nos hacemos el dummy No sé si el tío me puede matar Con el horrific Luego que suba al 5 y demás Supongo que no No hay spado, no quiero ni luchar Me parece bien Vale Me piro Y nos vamos a ir rápido a midcamps Pero no me ha querido ni cortar el vaqueo, tío Vaya respeto ¿Dónde está el pavo, no? Vale Bien Vamos a hacer Vamos a hacer eso primero De hecho Uh, se ha pillado esto Buen daño Vamos a cortarle que se piden No le he asustado A ver si... Quiero que me tire los horrific Vale, bien Supongo que no se esperaba que me volviese a girar Vamos a pokear un poquillo la torre Vamos a limpiar Y nos vamos a midcamps Voy a mirar a ver si salen los cofres también aquí a round Que hice genuin Vaya por dios Voy a quedarme aquí Creo que es... Uh, creo que es muy arriesgado Me pira Creo que es muy arriesgado Porque tiene horrific Tiene ulti No estaba full Paso de jugármela Huge Bien Vamos a crearle la presión aquí ahora en la wave Supongo que el pavo se va a quedar después de hacer la wave Pero bueno Por si acaso voy a ir rápido Hostia, la perulti de mi vida La perulti gris en mi vida Pero ha sido mala de cojones Supongo que la gente Entre que no se acuerdan de jugar contra Kali O sea, de jugar a Hércules Y que Kali ya ha baneado por lo menos un año Supongo que no se acuerdan mucho De como era El matchup Vamos a llevarnos esto gratis Vamos a hacernos nuestro blue Y... Vamos a hacer la wave Supongo que la pucharada Y ahora cuando vaquemos Pillamos el cofre de la izquierda Ay, me cago No sé hasta qué punto me renta Ir al fire ahora mismo, tío Voy a hacerme un hidras De hecho Mejor leer la defensa todavía Porque... Creo que prefiero abusarle más con daño Voy a ver... Nah Es que no me sale rentable, tío Tengo la torre muy low Y ahora ya no la pueden curar Voy a pokear aquí y ya Se me ha tirado horrífico algo Nah, no tiene Es que no me renta nada, tío Pero bueno Habrá que hacerlo, ¿eh? A ver si me he tirado horrífico Joder, ni así, tío Me he tirado un puto uno En tu cara, tío Vale A ver si puedo tirar la torre Supongo que sí Aquí no es con Hércules En duele muy troll No lo sé, tío No lo sé En Conker no me gustó mucho En plan, no estaba mal Pero... Prefiero la build que llevo, la verdad Bien, ya, una buena ventaja Supongo que el bao se rendirá De aquí a nada No sé si es que no sabe Digo, a lo mejor esta FK No sabe que no se puede rendir a... O sea, que se puede rendir al 5 Pero bueno Vamos a pillar esto ya Para buscar más Igual me tendría que haber pillado el... El red, tío Pero bueno Vale, gracias Vamos a hacer la wave Y ya nos vamos a ir del tirón al fire Te toca a ti tenerte preso A ver, te refieres Mierda, mierda Me cago en los putos muertos, tío De hecho, voy a matar con la ulti Joder, tío Por mirar el motherfucking chat Ahí le toco unos sirios en conques que no veas Ah Sí, bueno No viste el game que me tocó Contra O sea, el del balanque Con Sobek y Y la Morgana, tío Me jodas, eh Huge Bien, bien, bien Buena kill ahí, partida rapidita Bien, sigamos subiendo Me alegra Lo